Me tocó cortar el video para volver a hacer la toma y miren nada más él sigue tapando, su nido está hasta allá Miren yo calzo del 9 Fíjense mi pie a comparación de la aleta de la tortuga Acaban de salir de su madre, conservan un calor Y miren este es un huevo Pues el día de hoy me encuentro en la playa de la localidad del Borgonal Conocida así por aquí por las personas del lugar Y pues nada más para mostrarles a continuación unas imágenes de un hermosísimo ejemplar de Tortuga Laú Que pues el día de hoy viernes, si no mal recuerdo 26 de enero Me tocó la suerte de poder presenciar el avistamiento de esta grandisísima especie Que la verdad ya tenía tiempo que no me tocaba de ver uno El año pasado tuve suerte de ver varios ejemplares Este año no me ha tocado ver ninguno Pues el día de hoy me tocó la suerte Ahorita lo voy a checar también si no trae chip Y si no trae pues le vamos a poner uno, lo vamos a medir Y pues ahorita les voy a mostrar las imágenes a continuación Bueno pues este es el ejemplar de Tortuga Laú Que el día de hoy tuve la dicha y la suerte de topármelo por acá Utilizo esta luz roja para no lastimar, no dañar su vista Y pues ahorita ya terminó de poner Está en proceso de tapar el pozo Para la incubación de sus huevecillos Pero más no sabe el pobre que ya se los robé Para llevarlos al vivero Sembrarlos y pues procurar que nazcan todas las crías Pero déjenme levanto para que vean O sea lo grande de la concha La cámara no le hace justicia la verdad Ahorita voy a hacer unas tomas por atrás Para iluminar mejor Para no lastimar su vista Bueno pues ya aquí Sin apuntar el flash a la cara Miren yo calzo del 9 Fíjense mi pie a comparación de la aleta de la Tortuga O sea no es nada Déjenme quito porque si no ahorita me va a dar un zarpazo Y pues yo pienso que este anda alrededor de los 2 metros El caparazón Si no mal calculo Ahorita lo voy a medir Y les voy a confirmar la medida del caparazón Y vamos a checar también que no traiga chip Y para O si ya trae Pues tomarla El código que traiga Este ejemplar Miren nada más Que chulada Bueno por ahora Ya terminó de colocar sus huevos Ya está tapando el pozo Pero miren Las aletas están grandisísimas Mínimo miren 1.30 Parece 1.32 Se las medí 1.32 Metros de largo Y el caparazón Con un largo también De 1.50 Y la cabeza 38 centímetros O sea en total tiene Un largor De 1.83 Si no mal me equivoco Ahí me disculpan si me equivoqué Imagínense 1.80 Vamos a decir 1.80 Imagínense lo grande que está este animal Es un dinosaurio viviente Pues dejen informarles Que ya terminé de contar los huevos Y fueron 73 huevos Los que puso este ejemplar De la U Muchos huevos Pues ojalá Uno que no quisiera Verdad que todos nacieran A veces desafortunadamente No nacen todos A veces sí Pero pues esperamos que esta vez Nazcan todos Para que esas 73 crías Se puedan ir al mar Y ojalá Esas 73 crías Se lograra una Para que en unas generaciones futuras Pues volviera a salir Aquí a las playas Donde nació Y bueno La tortuga todavía sigue aquí Miren Dejen enfoco No enfoca porque le falta luz Ay disculpen Me la toma Se me pasaba comentarles Que este ejemplar No contaba con microchip No traía microchip Ninguna otra marca De algún otro campamento Yo le puse un microchip Para que Con ese microchip El biólogo encargado De este proyecto Puedan Registrarlo Y poder monitorearlo Ver que es lo que hace Dentro del agua Hacia que playas se trasladan Que otras playas anida Porque pues me imagino yo Que no es la única playa En la que anida Pueden anidar en otras playas Y pues gracias a ese microchip Pueden rastrearlos Y saber que es de ellos Adentro del agua Y también pues que playas Son las que visitan Y también dejen de mostrarles Los huevos De este ejemplar Aquí están dentro de la bolsa Si pueden ver La bolsa está sudada Porque pues ellos tienen un calor Acaban de salir de su madre Conservan un calor Y miren Este es un huevo de la luz La palma de mi mano Perdón Está pues algo grande Así que imagínense De que tamaño Están estos huevos Bueno y pues aquí Los voy a dejar Para trasladarme Lo más rápido que pueda Al campamento Y llevarlos Y todavía conserven Esa temperatura Porque eso también Es muy importante Para que Todos estos huevos Se conserven fértiles Y puedan Eclosionar Y salir Unas bellas Crías de tortugas A la luz Me tocó cortar el video Para volver a hacer la toma Y miren nada más Él sigue tapando Su nido está hasta allá Y él ya está hasta acá Haciendo un disfraz Para que los comunes Ellos se las ingenian El tacuache El zorrillo Son varios depredadores Que se comen Pues sus huevecillos Y ellos se las ingenian Para despistarlos Y pues no logren Encontrar sus nidos Y pues lamentablemente Aunque no me quiera ir Me voy a tener que ir Porque tengo que revisar El demás El demás tramo de playa Y pues Checar que no haya Algo otro ejemplar Poniendo Sería mucha suerte Encontrarme otro Pero pues ojalá Que así fuera Bueno pues Aquí les dejo Estas últimas imágenes De este Hermosísimo ejemplar Y pues yo Yo me despido De ustedes Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!